Música Los establecimientos educacionales de nuestra comuna, tanto del sector urbano como rural, durante esta época estival se someterán a un plan de mantenimiento y reparación para esperar a los alumnos y a toda la comunidad educativa que regresa a clases luego de sus vacaciones. Las obras ya se realizaron en la Escuela Especial de la Colonia y durante esta semana los establecimientos que están siendo reparados son Escuela San Isidro de Cuscus, Escuela Las Palmeras de Limagüeda y el Liceo Politécnico Pablo Rodríguez Javieres. Durante las próximas semanas los establecimientos que serán sometidos al programa son la Escuela Jorge Aracena Ramos, Escuela San Rafael de Rosa y los establecimientos rurales del río Choapa. Música 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 Música